¿Qué es la cooperación militar en términos económicos y tecnológicos? Empezó el año 2007 con un monto de 1.074.000 dólares. El año 2010 ascendió esa ayuda a 2.456.000 dólares. El 2012 subió a 3.070.000 dólares. Y a partir del 2013 y todos estos años, al igual que el convenio que hemos firmado ahora, la cooperación militar de la República Popular China a Bolivia es de 7.675.000 dólares. La cooperación desinteresada que consiste en equipos, lanchas patrulleras, ametralladores, punces militares, cartuchos, automóviles, computadoras, motores fuera de borda, equipos estacionarios de radio, uniformes camuflados, equipos móviles de radio, paracaídas y otros insumos que son de mucha utilidad para nuestras fuerzas armadas. En ese sentido, quiero agradecer este apoyo desinteresado de la República Popular China. Y decir que evidentemente hay una estrategia continental contra la presencia china en el continente. Eso es obvio, hay una campaña internacional que obedece a un interés político de cuestionar toda la presencia de China en nuestro continente. No solo en Bolivia, las críticas manipuladas, fabricadas, haciendo escándalos de algunos pequeños elementos, viene con una idea dirigida de frenar, de prestigiar y estigmatizar la inversión, la presencia económica, tecnológica de China en la región. Bolivia, así es agradecida. Es el país que más crédito nos ha dado y nos sigue dando. Hoy tenemos un crédito de 7 mil millones de dólares que van a ser fundamentales para el proceso de desarrollo y aplicación del Plan 1620 que se acaba de promulgar recientemente. Agradecer la amabilidad, agradecer la cooperación y ratificar la voluntad de nuestros hermanos presidentes Morales de llevar una relación amena, fraterna, de trabajo conjunto con los hermanos de China. Muchas gracias.